Nuestras siguientes invitadas son la doctora María Chiavoni y la paciente Deica Torres, ambas para hablar acerca de la semana de detección del cáncer. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Hola. Doctora, ¿por qué es tan importante que las personas se realicen exámenes regulares? Entonces, según la Sociedad Americana de Cáncer, las pruebas de detección tempranas pueden aumentar la posibilidad de encontrar algunos diferentes tipos de cáncer en estados muy temprano, cuando hay más opciones para tratamiento y más posibilidad de corredad. Específicamente, ¿qué es lo que se realiza durante la semana de detección del cáncer y por qué es tan importante que todos nos sumemos a dar este mensaje? Este mensaje es muy importante porque hay diferentes tipos de exámenes como colonoscopía para cáncer colorectal, mamografía para cáncer del seno y también papiniculado para cáncer cervical que puede ayudar a detectar anormalidades precancerosos y también cáncer en estados muy temprano que puede ayudar con el tratamiento y la posibilidad de éxito con curidad. ¿Es el cáncer, doctora, la primera causa de muerte entre los hispanos en Estados Unidos, sobre todo los que nos acaba de mencionar? Pues hay muchas diferentes razones que esto puede ser, pero uno puede ser que las mujeres no están teniendo las pruebas de detección que son recomendadas tan regularmente como desearía. Bueno, y para hablarnos sobre la visión de un paciente, está con nosotros Deika. ¿Cuándo fuiste diagnosticada por primera vez y cuáles fueron algunos de tus síntomas? Bueno, a mí me diagnosticaron con cáncer en agosto del año pasado. Tenía dolores pélvicos, o sea, sentía dolores pélvicos y también estaba manchando sangre entre periodos menstruales y no me sentía normal, o sea, me sentía un poco cansada. No era yo. Y definitivamente cuando tuviste estos síntomas, que fuiste al médico, no te imaginaste que estarías, o que saldrías de allí con ese diagnóstico. Nunca, jamás me lo imaginaba, porque siempre iba al doctor a hacerme mis pruebas diagnósticas y siempre salían normales. ¿Cómo se ha visto afectada tu vida desde ese día y cómo te va el día de hoy? Bueno, esto fue una experiencia muy asombrosa. Me asusté. Lo primero que pensé era, me voy a morir. Pero gracias a la ayuda del doctor Shaboni y gracias a Dios también, hoy estoy sana. Mi vida ahora es normal, como era antes del diagnóstico. ¿Cuánto tiempo duró el proceso desde que te diagnosticaron hasta que, como muy bien nos dices, gracias a Dios ya puedes decir que estás libre de cáncer? Bueno, todo fue muy rápido. Yo me enteré en agosto. En octubre tuve mi cirugía. Me hicieron una histerectomía para sacar el tumor. Y ya para enero había terminado los tratamientos de quimio y de radiación. Todo fue muy, muy rápido. Y hay muchas personas que, como tú, posiblemente tienen estos síntomas, pero que no toman la decisión acertada, como lo hiciste tú, de visitar a tiempo a un médico, sino que lo dejan pasar. ¿Cuál es tu consejo? Bueno, mi consejo es que vayan a su doctor, hablen con su doctor, se hagan sus pruebas, porque si no los haces, puedes perder tu vida. Y hacerlo a tiempo definitivamente es la clave. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Doctora Chabón, ¿y dónde pueden las personas obtener mayor información? Hay mucho más información y recursos en el website cancerscreenweek.org. Por favor, todos deberían ir y chequearlo, porque tiene harto para informar. Muchísimas gracias a las dos por su testimonio, también por todos sus consejos, doctor. Esperemos que llegue a la mayoría de nuestra comunidad hispana y tomemos conciencia justo ahora que se celebra la semana de la detección temprana del cáncer. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más. Siga con nosotros. Siga con nosotros.